Bueno, venimos a esta reunión donde hay tres asuntos relevantes. Nosotros, por un lado, vamos a pedir que se avance en el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Llevamos ya mucho tiempo deseándolo y algún retraso. La conferencia de presidentes del año 2017 inició los trabajos. Llevamos ya tres años desde entonces donde los avances no han sido suficientes. Y es imprescindible que haya un acuerdo de financiación de las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos que reciben los ciudadanos. En segundo lugar, vamos a tener la ocasión de hablar del escenario de déficit público. Nosotros siempre hemos pensado que no se trata de que se dé más déficit a las comunidades autónomas, sino que si se reconoce que las comunidades autónomas tienen déficit, lo que hace falta es darle recursos para que financien esos servicios públicos. Nosotros no queremos más déficit, queremos más financiación, mejor financiación. Y por tanto, la solución a la insuficiencia de recursos no es endeudarse más. La solución a la insuficiencia de recursos es tener más fondos para poder financiar esos servicios públicos. Y lo tercero, que es lo relativo al pago del IVA. Ustedes saben que hay una demanda de las comunidades autónomas para que el IVA se pague. El IVA ya lo pagaron las personas de Castilla y León. Y las comunidades autónomas hemos pagado, en el caso de Castilla y León al menos, pues el sueldo de los sanitarios, de los docentes, de las personas que están en los servicios sociales. Y lógicamente, al final, el intermediario entre recoger el IVA de los contribuyentes y entre el que paga sus servicios, que es la Junta de Castilla y León, que es el Estado de ese intermediario, pues se ha quedado con ese dinero. Y entonces lo que estamos pidiendo es que se nos pague. Porque como no se va a devolver a los ciudadanos el IVA, al menos que se destine a quienes sí lo hemos gastado, pagando, como digo, las retribuciones y los gastos sanitarios y el pago farmacéutico y los gastos relativos al personal de la educación y de los servicios sociales. Consejero, sobre el sistema de financiación autonómica, el primero de los puntos al que hacéis referencia, ¿cuáles son las claves que debería cumplir ese nuevo sistema? Si se debe atender la dispersión, envejecimiento, despoblación... Lógicamente, sí. Perdón, perdón. No, no. No, no, sigue, sigue. No, y una segunda cuestión. Dicen que no quieren más déficit, que no quieren más endeudamiento, que quieren más facilidades de relajación, que es lo que va a proponer la ministra hoy en la agenda del déficit, de esas dos décimas que se tenían que cumplir este año y las retrasa hasta 2022. Pues empezando por lo segundo, lo que parece el reconocimiento de esa relajación en el déficit es poner de manifiesto que las comunidades autónomas tenemos déficit, que estamos insuficientemente financiadas. Y nosotros decimos, ¿cuál es la respuesta a la insuficiente financiación de las comunidades autónomas? ¿Endeudarse más? No. La respuesta tiene que ser mejorar la financiación para garantizar los servicios sociales. Entonces, no queremos más endeudamiento para luego tener más gastos financieros y más devolución de esos préstamos. Nosotros lo que queremos es fondos para financiar los servicios públicos que prestamos al conjunto de los ciudadanos si es que el gobierno reconoce, como el gobierno reconoce, que esos fondos y esos servicios públicos tienen que evitar. Y respecto a la primera de las cuestiones, lo que nosotros demandamos, lógicamente, está en nuestra autonomía, los criterios básicos, que son los que defendemos, pero más allá de esos criterios básicos, hay una serie de principios que son comunes a todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, la suficiencia financiera, los fondos tienen que ser suficientes para financiar los servicios públicos y una cosa que en este momento tiene más importancia que nunca, que es que el procedimiento sea multilateral y, por tanto, que se negocie entre todas las comunidades autónomas, que todas las comunidades autónomas participemos en pie de igualdad, que hoy estuviéramos aquí todos los consejeros de comunidades autónomas en condiciones de igualdad para negociar la financiación de toda España relativa a las comunidades autónomas. Y ayer veíamos cómo el gobierno de España está teniendo una relación de negociación privilegiada con una única comunidad autónoma, cuyo consejero es posible que no tenga que venir hoy aquí para negociar su financiación, porque la está negociando en una mesa diferenciada, antes, un día antes, con el presidente del gobierno, de lo que lo vamos a negociar los demás consejeros con la ministra de Hacienda. Gracias. Gracias.